A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Un aplauso. Gracias, señora presidenta, por la construcción que nos hizo y espero que nos apoyen con mucho más. La sonrisa de ustedes nos da las fuerzas para seguir trabajando mucho más, por muchos más niños, por muchos más niñas. Vamos a seguir construyendo más colegios como estos tan bonitos para más niños a nivel nacional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¡Eso! ¡Bravo! Palabras de la presidenta Dina Boluarte. Contenta, feliz, porque hay que apostar por la educación, sobre todo para nuestra niñez. Y hemos escuchado las vocecitas de los niños, de las niñas, que dicen gracias, presidenta. El esfuerzo es de todos, del trabajo en conjunto, tanto ejecutivo, tanto legislativo, por darnos el apoyo con las normas. El gobernador, el alcalde, los padres de familia, los directores, todos tenemos que unirnos para seguir construyendo más palmas de esperanza, pero de hechos concretos, no de esperanzas falsas. Bueno, también estos colegios han sido afectados por el fenómeno del niño y hoy los niños cuentan con un moderno local educativo. Así es. Yo creo que la rapidez en las respuestas es importante. Gracias. Señor gobernador regional de Piura, señores congresistas de la República, señor ministro del Interior, señor jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura, señor alcalde de la Unión, señor director de la Institución Educativa 14064, señor presidente de la Asociación de Madres y Padres de Familia, queridas y queridos alumnos, apreciados docentes y padres de familia, señores de la prensa, señoras y señores. Estamos hoy aquí, este es el tercer colegio que hoy día estamos entregando en Piura. Colegios tan hermosos como el que estamos acá, que ayudarán, como dijeron los niños, para el mejor aprendizaje, pero también para la mejor enseñanza que den los maestros a sus niños. Más de doscientos escolares de inicial, primaria y secundaria se beneficiarán con las nuevas instalaciones. Sin embargo, he escuchado algunas voces que falta la construcción para secundaria completa y que además hay un espacio donde se pueda construir. Señor jefe de la NIM, tome nota del próximo proyecto a trabajar. La secundaria para este centro educativo. La reconstrucción de este colegio, queridos padres de familia, autoridades, alumnos, demandó una inversión de 27 millones 600 mil soles. Por eso es muy importante lo que dijo el presidente de la PAFA, el mantenimiento. Y ahí estoy viendo nidos de palomitas, que conforme ahí viven, van a malograr toda la iluminación de este hermoso complejo deportivo. Trabajemos padres de familia, involucrémonos también en el mantenimiento de nuestro colegio. Las niñas y niños de la Unión cuentan ahora con un moderno colegio que tiene nueve aulas completamente equipadas, sala de usos múltiples, losa deportiva, área de juegos y biblioteca, ambientes que contribuirán a su formación académica. Además, esta construcción resiste al sismo, es decir, si en adelante tuviéramos algún terremoto, porque el Perú está en esa línea de fuego que nos dicen siempre, siempre hemos estudiado y que en cualquier momento nos puede tocar, Dios quiera que no, un terremoto. Pero este colegio está construido para que pueda resistir y ustedes no sufran ningún percance por lo mismo. Pero también cuenta con el drenaje para las lluvias, que ya sabemos nosotros que en enero, febrero, marzo, en la zona del norte del Perú, llueve tanto que se inunda, piura. El año pasado hemos estado con agua hasta las rodillas, con motobombas, sacando por días que no se podía sacar el agua. Ahora más bien aquellas lluvias que han llegado en dos horas, un poquito más, hemos podido evacuar el agua. Así que este colegio está preparado para que no sufra aquellas inundaciones a las cuales Piura estaba casi condenada a sufrir cada vez que venían las lluvias en esta época del año. Como ya lo mencioné ayer en las inauguraciones de los colegios en Lima, la educación, queridos padres de familia, queridos docentes, aleja a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros adolescentes de la violencia. La violencia no es buena. La mejor forma de llegar a buenos acuerdos es la conversación. La violencia no solo genera desunión, sino también rencores en el alma. Y los rencores en el alma no nos dejan la libertad de querer, de amar, de perdonar. En consecuencia, la violencia no es buena, tenemos que erradicarla, por más chiquita que ésta sea. Lo más importante que debemos de cultivar es el respeto, el amor, el abrazo, el querernos como seres humanos, de querernos como peruanos, de querernos como niñas, como compañeros de clase. Y ustedes, docentes, cuando lleguen a su salón de clases, sonrían y abracen a sus niñas, a sus niños. Que ellos, luego de ese abrazo y esa sonrisa, se sentirán confiados y con la seguridad de que allí están seguros, de que allí con ustedes van a aprender. Y también veo aquí a un sacerdote, y creo que también hacemos mal al momento y al inicio de nuestras actividades, mencionar a Dios. Dios, no importa si somos católicos, evangélicos, cristianos, no importa. Pero la fe que uno tiene frente a ese ser supremo, que le llamamos Dios, es importante. Y Dios, cuando envió a su hijo a la tierra, que nos enseñó Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si uno mismo no se puede lastimar, menos puede lastimar al que está enfrente. A ese tipo de violencia me refiero. Tenemos que ir de la mano en esa enseñanza de nuestro primer maestro llamado Jesús. Cultivemos el amor por donde caminemos. Este colegio, queridos padres de familia, con el mantenimiento respectivo, tiene que durar por los siglos de los siglos. Y señor director, en esas áreas que estoy viendo con algo de cascajo, hagamos huertos escolares, enseñemos a nuestros niños a cultivar lo que en mi colegio yo hacía. Cuando estábamos en secundaria, cada salón tenía su jardín y ahí sembrábamos. Y había concurso de huertos escolares. Y cada salón se esmeraba por tener el mejor huerto escolar. Hagamos de esa zona que está con cascajo, áreas verdes. También las plantas nos dan vida, nos dan oxígeno. Y los niños sabrán valorar y cuidar aquello que siembra. Que cada niño tenga una plantita que cuidarla durante el año. Y hoy ustedes van a ver con el amor y con la dedicación que estarán ahí los niños. Hagamos de este centro educativo el segundo hogar de nuestros niños, de nuestras niñas. Y como ahí veo a un niño levantando su letrero que dice, al cole vamos con punche. Y sí, tenemos que ir al cole todo el Perú. Este 11 de marzo estaremos en los colegios con punche Perú. Muchas gracias y que viva Piura. Acompañemos con fuertes palmas a nuestros niños que representan nuestras tradiciones.